Una visita de San Nicolás. Era la noche antes de Navidad. Nada en casa se oía, ninguna criatura molestaba, ni siquiera un ratón. Las medias estaban colgadas en la chimenea, con mucho cuidado esperando que San Nicolás pronto los visitara. Los niños dormían ya y soñaban en sus camas, mientras visiones de caramelos bailaban en sus cabezas, y mamá con su pañuelo y yo, con mi mejor gorra, preparábamos nuestras cabezas para una larga siesta invernal. Cuando afuera en el jardín se formó un gran alboroto, salí de mi casa a tropicones para ver qué ocurría. Corrí y abrí la ventana, sintiendo el frescor, las cortinas separé y abrí el pestillo. La luz de la luna llena se reflejaba en la nieve, recién caída iluminándose, como hace el sol con la arena, cuando mis ojos, de gratas sorpresas llenos, vi un trineo en miniatura, tirado por ocho renos. A las riendas, un anciano ángel y con gran viveza, supe en el momento que debía ser San Nicolás, más rápido que las águilas su camino seguía. Silbando y con muchos gritos, su nombre les repetía, vamos tornado, vamos bailarín, vamos furia y vestido. En cometa y cupido, vamos relámpago y trueno, directo a ese porche hacia ese muro, vamos, vamos al galope. Como hojas secas que antes del salvaje huracán vuelan, cuando se encuentran con un obstáculo suben al cielo, así que hasta la cima de la casa volaron los renos, con el trineo lleno de juguetes y San Nicolás también. Después de algunos segundos ya pude oír el ruido de pequeños cascos que golpeaban en el techo, como había imaginado, y girando mis talones, por la chimenea vi a San Nicolás bajando. Iba vestido con pieles de los pies a la cabeza, su ropa estaba manchada del hollín y la ceniza una bolsa con juguetes de su ancha espalda colgaba. Parecía un vendedor que su mercancía portaba. Que brillo bien sus ojos, que alegría en su sonrisa, sus mejillas eran rosadas y que nariz sonrojada. Su boca con un amplio arco abrió una sonrisa leve y la barba en su barbilla más blanca era que la nieve. Una pipa ya gastaba en sus dientes sujetaba y alrededor de sus sienes el humo lo coronaba. Su cara era ancha y redonda y una panza grande tenía que como la gelatina temblaba cuando él reía. Era viejo, gordo y bajito, como un duende alegre, y reía al verlo, aunque lo hice bajito, un giro de su cabeza y un griño casi secreto hicieron que mis temores se esfumaran por completo. Sin decir ni una palabra, su deber cumplió giro sobre sus talones y las medias relleno. Se despidió con un dedo en la punta de la nariz antes de desaparecer por la chimenea. Escuché el sonido de su tripulación y juntos se alejaron como plumas en el viento. Antes de desaparecer, San Nicolás gritó, ¡Feliz Navidad para todos! Poema de Clemente Roth llamado Una visita de San Nicolás ¡Gracias por ver el video! Gracias.